Virgencita Váilame 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 Somos los dioses del caporal Con fuerza y devoción Váilame 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 Así se baila el caporal de mi tierra El ritmo de Yeah Yeah Con fuerza y gallardía Ese pasito macho Este es el ritmo que quema y que quema Somos los dioses del caporal Con humildad bailando en nuestra tierra Ven a Trujillo Ven a bailar Nuestras cholitas son las más bonitas Bailan las diosas del caporal Botas, polleras y cascabeles Con alegría Ven a bailar Con mucha fuerza y devoción Este es el ritmo y la pasión Hasta la tumba seré un dios caporal Con mucha fuerza y devoción Este es el ritmo y la pasión Hasta la tumba seré un dios caporal Somos los dioses del caporal Los cascabeles van a sonar Rumbo a tus pies Mamita de la puerta Voy a bailar Somos los dioses del caporal Los cascabeles van a sonar Rumbo a tus pies mamita De la puerta voy a bailar Y otra vez Y otra vez Regresamos para conquistar Los dioses del caporal Y como bailan Los dioses en Santiago Chile Este es el ritmo Este es el ritmo que quema y que quema Somos los dioses del caporal Con humildad Con humildad bailando en nuestra tierra Ven a Trujillo Ven a bailar Nuestras cholitas son las más bonitas Bailan las diosas del caporal Botas polleras Y cascabeles con alegría Ven a bailar Con mucha fuerza y devoción Este es el ritmo y la pasión Hasta la tumba seré un dios caporal Con mucha fuerza y devoción Este es el ritmo y la pasión Hasta la tumba seré un dios caporal Somos los dioses del caporal Los cascabeles van a sonar Rumbo a tus pies Mamita de la puerta Voy a bailar Somos los dioses del caporal Los cascabeles van a sonar Rumbo a tus pies Mamita de la puerta Voy a bailar Desde la ciudad De la eterna primavera En Perú, Trujillo Los dioses del caporal Vamos a poder llegar Con fuerza, con fuerza ¡Dioses! 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 Somos los dioses del caporal Los cascabeles van a sonar Rumbo a tus pies Mamita de la puerta Voy a bailar Somos los dioses del caporal Los cascabeles van a sonar Rumbo a tus pies Mamita de la puerta Voy a bailar ¡Dioses! 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 ¡Dioses!